hola chicas y chicos cómo están espero que se encuentren muy bien gracias por haberle dado play a este vídeo para mí es un gusto poder compartirles un vídeo más en este vídeo como les digo quiero compartirles la organización y un poco de limpieza de aquí de la recámara de mi hija al igual que quiero compartir la decoración que ella estuvo poniéndole aquí a su cuarto me dijo mami quiero que me ayudes y me pongas unos pequeños toques navideños así es que en este vídeo se los voy a compartir cómo es que le estuve agregando esos pequeños detalles aquí como ven pues ya recogí lo que fue la pijama de mi hija ella ya se fue a la escuela así que pues yo estoy como les digo aquí organizando aparte que un día antes había ocupado esta máquina de coser que ya tengo años con ella la verdad es que me ha salido muy buena se las recomiendo es de la marca singer y es máquina de coser de mesa así es que 100% recomendable cuando terminé de utilizarla pues nada más viene y la vine a botar aquí en el cuarto de mi hija ya que es aquí donde la guardo porque pues en mi recámara la verdad es que ya no ya no cabe nada en mi ropero así es que ahora sí que ella me hizo un pedacito un campito aquí en su cuarto y bueno pues aquí voy a ya de hecho ya estaba atendida la cama ya nada más este ahora sí que la la acomode o acomode lo que fueron las almohadas y este y este pequeño muñequito que a mi hija le encanta que es un homo es en color rosa y la verdad es que está muy suavecito y muy pachoncito y como bien saben pues ya los fríos ya se están sintiendo muy fuertes así es que aquí en el pie de la cama le pongo esta frazadita a mi hija para cuando ella se venga aquí a costar un rato pues tenga con que taparse como ven la recámara es pequeña así es que es rapidísimo y fácil de organizar y limpiar ya que pues no no caben muchos muebles así es que aquí ella tiene lo indispensable lo que voy a hacer es limpiar esta repisa donde ella pone sus bolsas que ya saben como toda mujer pues le encantan las bolsas aquí ella también pues tiene estas muñecas que la verdad me dice que ya las quiere sacar pero pues yo siento feo ahora sí que es un recuerdo de ella cuando está un poquito más pequeña digo no no es no está grande no es un adulto pero pues ahora sí que siento feo y le digo no pues tenlas aquí para que las tengas de recuerdo además que pues ella las ha cuidado demasiado y están en muy buen estado así es que pues yo las sigo colocando aquí en la repisa ya saben uno como mamá no quisiera que sus hijos crecieran pero pues así es la vida y los hijos crecen ojalá pronto pueda presentarles a mis hijos ellos pues hasta ahorita no han querido salir en mis vídeos les da un poco de pena así es que yo respeto su decisión ya cuando ellos lo decidan pues yo ya se los estaré presentando mientras pues me seguirán viendo aquí sola pero les cuento que ellos sobre todo cuando grabo los vídeos de decoraciones por lo regular siempre están detrás de cámaras mi hijo es el que a veces me ayuda así es que pues ahí siempre están presentes aquí quiero compartirles aquí mi hija ya esto se estuvo adelantando y puso esta guirnalda y la estuvo decorando al igual que su pinito de este pinito pues es es pequeño este ya tiene muchos años con nosotros así es que pues se lo di para que ella lo decorara y lo pusiera aquí en su en su cuarto así es que yo le decía que lo pusiera en la ventana pero ella me dijo que lo quería poner aquí al lado de su cama y así es como se ve le estuvo poniendo esferas en color rojo y estos listones y ella está la verdad encantada con su pino ahora voy a limpiar y organizar este mueble que ella tiene aquí en la parte de hasta abajo es donde ella guarda sus sus libros sus útiles de la escuela y en esta parte es donde ella quiere que le ponga algún detalle navideño algún una decoración navideña así es que le voy a poner algo sencillo pero que esté bonito y espero que a ella le guste al igual que a mí a ella le emociona mucho y le gusta mucho esta época en lo que es navidad así es que ella es feliz al igual que yo les cuento que cuando estaba poniendo el árbol ella me ayudó bastante y pero cuando ya iba a salir ella ahora sí que hacíamos corte para para que no saliera ella pero la verdad es que le agradezco mucho porque me ayudó bastante así que gracias mi niña hermosa y bueno en la parte de arriba voy a colocarle estos dos floreritos con estas ramitas son unas esferitas en color rojo ya saben que mi decoración es en blanco con rojo así que el cuarto de ella no podía pasar desapercibido en la parte de en medio coloque esta canastita con estas esferas y estas piñitas y así es como dejé la parte de arriba en la parte de abajo también va a ser algo realmente sencillo estuve poniendo este florero en color blanco con dorado le puse estas ramitas verdes y estas otras esferitas en color blanco e imprimimos esta imagen de merry christmas y la colocamos en este portarretratos este perrito ella lo tiene de hace algún tiempo lo único que hice fue ponerle ese moñito en color rojo y así es como quedó en esta parte de aquí pues ya no estuve decorando lo como tal de navidad estuve colocando esta alcancía que es un recuerdo muy valioso para ella porque ella ya que se lo regaló una persona muy especial para ella y que vive en su corazón así es que aquí se lo puse al igual que sus brillos labiales este alajerito y su perfume que también le encanta como huele ya que le puse esos pequeños detalles navideños ahora lo que hice fue limpiar este espejo en color blanco que también lo tiene un lado de su cama al igual que el espejo que tiene aquí en el ropero ahora lo que hago es barrer ya saben que cuando uno limpia pues caen basuritas pelusa y sobre todo el polvo que ya saben que ese está a la orden del día así es que aquí lo que hago es barrer y después trapear pero ya la trapeada ya no se las grabé ahora sí que se me pasó pero bueno así es como quedó el cuarto como ven pues ya está todo limpio y organizado la verdad es que mi hija quedó encantada con el resultado y pues yo quedé más de verla feliz a ella como ven la decoración fue algo realmente sencilla pero nos encantó nos gustó mucho a las dos como es que quedó así es que ahora los dejo con el resultado final así es como se ve sin luces ahora quiero que lo vean cómo es que se ve ya con la luz encendida gracias por haberme acompañado hasta este punto del vídeo al igual que les agradezco infinitamente su apoyo y sus lindos comentarios que me dejan la verdad es que los valoro demasiado les deseo que tengan unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos sobre todo que haya mucho amor y paz en sus corazones sin más nos vemos en un siguiente vídeo hasta pronto bye gracias gracias gracias